El gobierno bolivariano nuevamente vuelve a entregar equipos Canaima a docentes de Anzuategui. En esta oportunidad fueron beneficiados 899 educadores del municipio Simón Rodríguez, de los 4.000 ya distribuidos en los planteles de la región, para fomentar la retroalimentación entre niños y el educador. En esta entidad oriental se prevé entregar 18.000 equipos Canaima para estar a la par de los avances de la tecnología. La Canaima es un instrumento de trabajo, una herramienta que está dotada de todos los planes de estudio, de los programas, de los contenidos y orientaciones. Y además tiene el acceso a internet, el maestro puede tener acceso a cualquier información. Ya hay 94.000 niños del año pasado con Canaima. Este año se están entregando 94.000 Canaimitas más. Debemos cerrar el año con más de 180.000 niños con su Canaima. En el caso de los educadores, son 18.000 en el Estado. Nosotros estamos completando hoy las 4.000 Canaimas entregadas. Estoy sumamente agradecido por el gobierno revolucionario, y le damos gracias primeramente a Dios Todopoderoso, que sin Él no somos nada aquí, y por la iniciativa de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría, y a los lineamientos seguidos del presidente Nicolás Maduro, y también al gobernador del Estado, que ha permitido que tengamos esta herramienta, que es de gran importancia para la educación de los niños. Y bueno, dándoles las gracias al gobierno revolucionario por esta entrega de las Canaimas, la cual es una herramienta importante, y nos ayudará en la formación de los niños y niñas de la patria, gracias al comandante eterno, Hugo Chávez Fría. Durante la actividad, el mandatario regional aprovechó para entregar 87 titularidades de tierra a habitantes de la zona sur, así como tres sillas de ruedas y una andadera para adultos, esto con el fin de garantizarle la mayor suma de felicidad posible al pueblo del sur. Gracias. 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 Gracias.